Música Hoy hacemos pie en el área sanitaria de San Rafael para hacer entrega de insumos para las tres áreas de discapacidad de los municipios de San Rafael, Malarue y General Alvear. Perdón, estos insumos provienen de un programa de lo que se llamaba antiguamente la ley de cheques. Lo propone la Agencia Nacional de Discapacidad y Mendoza presentó un proyecto por el cual nos asignaron 5 millones de pesos. Ese proyecto tenía tres objetivos puntuales. Fortalecer las áreas de discapacidad, sobre todo las áreas de atención al público. Fortalecer los hogares que tiene la dirección de discapacidad y poder llegar a las personas con discapacidad con mayor vulnerabilidad con elementos de higiene que le permitan prevenir de alguna manera el COVID-19. Así que los insumos que están llegando ahora son para las juntas evaluadoras de los tres municipios más kits de higiene para personas con discapacidad que cada municipio lo distribuirá de acuerdo a la demanda que está teniendo en este momento. Y próximamente llega un refuerzo que estamos a punto de también empezar a la distribución. Pero mientras tanto, hoy terminamos con el total de los departamentos de la distribución de estos insumos. Como han visto, los insumos son de protección personal, como son máscaras y elementos de limpieza para también colchones que han llegado para las personas con discapacidad. De mi parte agradecer a Gabriela Juárez, la dirección de discapacidad de la provincia, perteneciente al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte, que puedan a través del programa y de la Agencia Nacional de Discapacidad que hayan logrado esto de invaluable, útil en este momento de pandemia para las personas con discapacidad, con tan buena sensibilidad hacia nuestra gente y que el sur pueda acceder también a esto.